hola hola qué tal amigos de youtube bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual pues estamos aquí lo que viene siendo sobre cómo descargar archivos por mega sin necesidad de tener lo que iniciando la aplicación de mega es simple nada más sobre cómo descargarlos desde nuestro navegador favorito que nosotros tengamos en nuestro dispositivo android es muy fácil nada más le damos clic a lo que viene diciendo a la opción donde dice dónde está su teléfono nada más obviamente donde estaban opciones donde nos abre una ventanilla donde dice más opciones le damos al botón si no saben pues se jodieron xd no y en serio bueno si no saben pues bueno pues nada nada más le dan lo que viene siendo a ver como ordenador le dan donde dice ver como ordenador ver como ordenador y se les va a poner como si fuera una pc lo que viene siendo como una computadora y ahora si van a poder descargar lo que viene siendo los archivos bueno pues el archivo que desean descargar pero obviamente deben de tener un dispositivo que debe estar acá de que ser muy veloz acá bien bien chido su dispositivo android y pues bueno una vez que se nos termine de cargar lo que viene siendo la página le vamos a dar obviamente a descargar y como verán el archivo se va a empezar a descargar que en mi caso el archivo no pesa mucho ya que mi dispositivo android no tiene tanto espacio de almacenamiento interno pero en fin no y pues bueno la verdad esto es muy conveniente la verdad las descargas se van muy rápidas la verdad a mí va un poquito lento porque mi internet está muy pero muy bueno no está tan lento que digamos pero en fin vale bueno como ustedes están viendo se me está descargando lo que viene siendo el archivo va un 73 por ciento 99 y así sucesivamente joder así van a ir todos los archivos y así va a ir no como verán ya se me ha descargado lo que viene siendo el archivo ha llegado al 100% y se me ha descargado como si nada esto sirve amigos para las personas que no quieren usar lo que viene siendo la aplicación de de mega la aplicación ya que muchos no le entienden a la aplicación y pues bueno yo la verdad no le entiendo mucha aplicación de mega todavía pero en fin por eso yo siempre uso este método a veces o hay veces en que fácil nada más lo descargo desde la pc que no pueden que no saben cómo usar lo que viene siendo la aplicación de mega no y pues bueno amigos espero que les haya gustado y espero que les haya servido este método no y pues bueno no olviden regalame un buen like si te ha gustado el vídeo y si te ha servido esto y pues bueno lo de siempre y bueno amigos hasta la próxima cuídense mucho y adiós hasta la próxima